Ya lo hicieron, y si vieron que en algunos casos son casi rectos, mientras que en otros son no rectos. La pregunta es por qué. Hasta aquí llegó Galileo, en el cómo cambiar las cosas. Y se dio cuenta que cuando gravitan, cuando caen, caen todos iguales. Y ya lo vimos, hicimos el experimento con pelotas de diferente masa, diferente cantidad de materia. La de béisbol, la de tenis, tienen masas diferentes. Tienen sus datos, para eso sirven el cuaderno de clase, que también sería un libro de bitáforo. ¿Cuál es la masa de la pelota de béisbol? 135 gramos aproximadamente. ¿Y la de tenis? 55 gramos. 55 gramos. Y sin embargo, ambas, aunque suenan diferentos. Entonces. Hay movimientos lineales, hay movimientos no lineales. Y este movimiento no lineal, llamado caída libre, resulta que es igual la curva para el coro. ¿Por qué? Bueno. Esos valores. No sé, pero te voy a mostrar acá. Lo tengo por acá. Lo tengo aquí. Sí, aquí está. Bueno, hasta ahorita habíamos visto que... Eso es lo que dicen que hizo Galileo. No nos consta, y les digo que parece que eso fue invento de su último secretario. La caída libre, supuestamente la torre de la torre de Pisa, no hay registro de puño y letra de Galileo que él haya hecho en su experimento. Esta imagen, por cierto, está bien el foco de la imagen. Esta imagen, por cierto, la bajé de una página de ramas. Ahí la pueden encontrar ustedes. Está bien el foco de la imagen. La voy a sentar aquí, para que no destape yo. Sí. Cuando uno mide cómo caen las cosas, uno encuentra los valores que están abajo. No vean todavía las unidades. Tiempo cero. Vean los datos de hasta abajo. Cero. Tiempo uno, nueve punto ocho. Tiempo dos, diecinueve. Tiempo tres, veintinueve. En metros entre segundos. Distancia entre tiempo. ¿Correcto? Anunden rápidamente sus valores, por favor, sus valores, ¿no? Cero. Tengo que identificar el filtro de... Otro acá están. Nueve punto ocho, en el tiempo uno. Veintinueve punto cuatro, en el tiempo dos. Dicinueve punto seis, en el tiempo dos. Veintinueve punto cuatro, en el tiempo tres, el tiempo es en segundos. Treinta y nueve punto dos, en el tiempo cuatro. Cuarenta y nueve punto cero, en el tiempo cinco. 58.8 en el tiempo 6 y 68.6 en el punto 7 y 78.4 en el tiempo 8 comparen estos datos con los que obtienen de los experimentos que hemos hecho hasta el momento tenemos nada más que compartir un dato que hay que ver en estos días que lo hagamos para el último experimento que hicieron el viernes pasado también si alguien quiere tomar la foto de la pantalla es más rápido que andar escribiendo la voy a subir de cualquier manera les digo esta imagen la bajé de la página web del centro de investigación Glenn de la NASA si ustedes teclean Glenn Research Center, NASA y le ponen free funding o caída libre en inglés caída libre encuentran esta gráfica es toda una página donde escriben ahí explican de manera muy ilustrativa y muy ilustrada el fenómeno de caída libre porque ha sido fundamental para muchas de las cosas que hemos hecho tecnología en los últimos 50 años aunque son conocimientos de hace 50 años tenemos entonces esos datos lo que vemos es que entonces ¿cómo son las variaciones? lee tus datos el primero es 0, 0 la longitud es ah, no, tiempo la longitud es tiempo cota longitud 0, 0 ¿la que sigue? 1, 9, 8 0, 9, 8 en 2 19, 6 19, 6 en 3 29, 4 29, 4 en 4 39, 2 39, 2 en 5 40, 0 40, 0 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 49, 2 graficenlo en sus cuadernos o en papel milimétrico de preferencia y compárenlo con los datos de sus experimentos ok bien hasta aquí estamos nada más haciendo una relación entre la posición y el tiempo cuando un objeto se mueve ya sea en forma horizontal o en forma vertical vamos a hacer otro experimento lo voy a poner en la pelota tenemos un 0, 0 pero lo voy a poner acá en este que sería del 0, 0 a este punto hay un metro de distancia de longitud ahí está la fecha y voy a tomar con el tono que se traigo aquí voy a tomar el tiempo de lo que pase y vamos a comenzar ahorita 5, 4, 3, 2, 1, 0 inicio 1 segundo 2 segundos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya tengo un doble aquí por acá ¿qué sucede? no, 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 no cambia no cambia ahí se queda pelota algún día también vimos que no es que sucede con cualquier objeto vimos esta es una pelota para jugar es cuarta lo hicimos con pelotas para jugar tenis pelotas para jugar ping pong vamos a ver también caen vamos a ver si también rueda también rueda cambia de posición y si la pongo cuando había puesto yo la pelota para squash la pongo yo aquí ¿qué sucede? 5, 4, 3, 2, 1, 0 1, 2, 3, 4, 5 no cambia ¿por qué? hasta ahorita Galileo había contestado el pongo las cosas cambian de forma lineal a de forma no lineal pero la pregunta que no pudo contestar fue ¿por qué cambia? yo diría que había una pregunta complementaria ¿por qué no cambia? ¿por qué necesita fuerza? ya leíste el libro estás igual acelerada que tu compañero vamos a ver otros objetos las pelotas gravitan y ruedan vamos a ver tengo aquí un borrador un borrador gravita si gravita rueda vamos a ver o se desplaza si el paro se quedó ahí es importante y si lo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mambo mambo no se te ponía el tipo el tipo de papás el tipo de abuelos no se te ponía el tipo bien entonces a veces las cosas cambian a veces no traigan un yo-yo un yo-yo artesanal más que pierde una rajada de la clase pasada de los últimos pasados vamos a ver la diferencia entre una pelota común y corriente y un yo-yo es que el yo-yo suele estar se llama yo-yo yo-yo no sé por qué pero así se llama es que tiene un cordel atado al centro y lo voy a dejar caer lo voy a dejar gravitar 5 4 3 2 1 también cayó pero hasta donde la longitud del cordel se lo permitió vamos a lo voy a poner adentro ya del cordel para que no estorre lo voy a poner así para que no estorre y me voy a preguntar ¿cuándo puede rodar? me quiero detener para que como es de madera se puede lastimar no creo que te estén en el equipo de basketball o a lo mejor si lo después tendrán a un barato se movió gravito pero de manera diferente vamos a ver es decir si yo lo tomo del cordel y lo suelto va a gravitar también supongo yo que si lo lo pongo aquí lo detengo del cordel y lo hago rodar como si es lo más difícil que suceda lo va a hacer con truco va a llegar tan lejos como el cordel no tiene pero es la única manera en la que yo podría dejarlo caer o dejar la mitad del yo y voy a para esta o esta tecnología para no no dependa de mí las experiencias para que se sienta así lo voy a en esta posición ahí está si yo lo estamos a una altura de aproximadamente aquí son de centímetros toman de 10 20 30 40 50 60 70 centímetros si yo lo dejo caer de 70 centímetros pues va a caer hasta aquí se alarga todavía un poco más el cordel y por eso se volvió la 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 montura del pizarro pero llega a esta igual la mitad que sucede si yo lo pongo a la misma altura la que está 70 centímetros y lo dejo gravitar de aquí pues que va a caer también vertical si lo pongo acá también va a caer vertical gravita como cualquier objeto como una pelota o como el morador pero que sucede si yo lo pongo en esta posición 70 centímetros esta piedad ¿está horizontal? ¿sí? ahora lo voy a dejar caer ¿qué pasó? bueno que el cordel o la potea amarrado no y la extensión máxima es esta finalmente no va a poder gravitar lo voy a hacer acá al revés para que no se me da la misma de este lado igual realmente igual lo tengo a esta altura 70 centímetros y en lugar de que gravite verticalmente pues resulta que gravita aproximadamente de esta manera por cierto ¿qué sucedió después de que llegó a la extensión máxima de su caída? la extensión máxima y si no es cierto este curiosamente fue otro fenómeno que estudió Cali de Orta el movimiento el movimiento del péndulo por cierto lo que observo y voy a usar aquí otro objeto que también se puede mover de manera equivalente el flexómetro voy a poner una longitud de un metro lo voy a detener así para poder hacer experiencia vamos a ver ahí está un poco menos también se mueve como un péndulo ¿qué sucederá si a corto la distancia? a la mitad si yo mido su desplazamiento o cambio de posición o lo que de extremo a extremo y lo relaciono con el tiempo voy a encontrar que la rapidez cambia parece que la rapidez del movimiento del péndulo no depende de la masa y luego vamos a hacer un experimento de la próxima clase de lo que cuelga del péndulo sino de la longitud del cordel que detiene a la masa el movimiento no depende de la masa en este caso el viernes pasado hicieron otro o hicimos otro experimento con las dos pelotas con el hecho que no trae este la zona la que hoy que fue dejar caer o gravitar las pelotas las cuales vimos que tienen la masa diferente la pelota del fútbol la pelota para de tenis para tenis gravitan igual quiere decir que su curva de caída sería igual si yo dejo caer la pelota de el fútbol y mido la distancia que recono en diferentes tiempos voy a tener los valores si dejo caer la pelota de tenis voy a tener los mismos valores no importa cuál sea la masa por cierto le dimos la masa ¿con qué me digo la masa? la masa se mide con una balanza una balanza ¿con qué se mide? ¿con qué instrumento la mide? ahora sí ¿con qué unidades se mide? ¿con qué unidades se mide? se mide en unidades de masa que sería la internacional de kilogramos ¿bien? la pelota de el fútbol tiene una masa de decíamos 0.135 kilogramos la pelota de aeroparaténis la pelota T tiene una masa de 0.0 0.155 kilogramos tienen masas diferentes y sin embargo gravitan igual ¿bien? ahorita por favor bien incluso la pelota para squash también tiene una masa menor ¿si la metimos? no búsquenla en la información que exista en los reglamentos para jugar squash pero de hecho gravitan igual ¿bien? caen juntas vamos a comparar incluso la pelota para ping pong gravitan igual a todas las pelotas es evidente que la masa de una pelota de ping pong es mucho menor mucho menor que la masa de una pelota para béisbol es decir la caída libre la tasa o rapidez de caída libre no depende de la masa Aristóteles estaba equivocado quizá porque no es un experimento Galileo si lo hizo nosotros lo hacemos y verificamos de que estuvo lo correcto por Galileo los objetos gravitan con la misma rapidez ¿cuál es el valor de rapidez de caída? r a ver aquí vamos a ver dos cosas número uno el experimento hipotético que hicimos del movimiento de la pelota donde cambiaba de uno a uno dos a dos tres a tres o de uno a dos de dos a cuatro de uno a tres de dos a seis de tres nueve cuatro doce vimos que los cambios son lineales la recta tenemos una recta no cambia la forma de la relación la relación sigue siendo la misma en este caso la relación ¿de cuánto es? en esta r es de uno entre uno o sea es igual a uno la rapidez ¿uno qué? uno necesitamos las unidades ahora sí necesitamos las unidades son metros entre segundos y esto es rapidez metros entre segundos de rapidez entonces aquí la rapidez es de un lo voy a poner aquí abajo uno metro entre segundos esto es de hecho la inclinación o pendiente le decimos en la que era la pendiente de la recta es de uno aquí ¿cómo es la rapidez? o la pendiente ¿cómo es la rapidez? uno entre tres 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 entre uno es de tres metros entre segundos si fuera el movimiento de esa manera ¿bien? ¿qué sucede con la rapidez acá en el experimento tres resulta que la rapidez déjenme quitar esta T de aquí y la voy a poner acá porque aquí voy a poner una tercera columna que es la rapidez la rapidez es entonces se define como la longitud entre el tiempo metros entre segundos ¿cuál es la rapidez aquí? ¿acá? dos 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 ¿está? cuatro dos dos ¿aquí? ocho tercios muy bien medido observamos no fracciones sino números se vale se vale así lo hacen los viejos así lo hace a Copérnico así lo hace a Kepler así lo hace a Galileo todavía Newton usó para muchos de sus cálculos razones o proporciones y geometría hasta que se dio cuenta que le da estaba limitado con su potencial de razonamiento matemático y entonces inventó el cálculo vamos a números no proporciones sino vamos a decimales ¿cuánto es? dos 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 16 64 4 4 4 32 75 6 4 6 4 ¿qué es lo que vemos? que la rapidez ¿vale? la rapidez cambia por eso a ver decíamos que la la inclinación es la rapidez la inclinación es la pendiente en dos palabras en esto que está cambiando la pendiente tenemos una pendiente aquí otra pendiente acá otra pendiente acá otra pendiente acá otra pendiente acá pendientes diferentes los pendientes van cambiando Calilón estaba limitado no tenés herramientas matemáticas que sí desarrolló el mundo en el mundo que se ve es un de la que se ve está